Hola y bienvenido a Ciencia Geek, recuerda suscribirte y hacer clic en la campanita para que reciba notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas a Ciencia Geek. Antes de comenzar recuerda que los nidos pueden verse afectados si es que hay algún evento especial en el juego. Y también que una vez que te apareces en un nido tienes que caminar alrededor, ya que de esta forma vas a poder aprovechar al máximo esta locación. Y por último los nidos siempre estarán actualizados en nuestra página de cienciageek.com, en donde actualizamos cada 15 días. Y ahora si, vamos a lo nuestro. Y comenzamos con un nido de Belsprout, el cual se encuentra en España. En esta locación nosotros vamos a poder llegar con las coordenadas 41.663652, 0.878197. Es importante que recuerdes que si tiene un símbolo negativo te asegures de ponerlo, ya que de lo contrario terminarás en medio del mar. Y desde aquí, sin perder más tiempo, nos vamos hacia el segundo nido que es de Kroagun. Kroagun está en las coordenadas 43.819300, 125.330200. Y para esto volamos hasta China. Así es, un pequeño Kroagun chino. Y desde aquí, aprovechando que estamos en Asia, nos vamos a ir para Taiwán. Esto para encontrar a Kyubon, el cual precisamente es uno de estos Pokémon potenciados por este nuevo evento que hay actualmente Pokémon GO. Y este nido lo podremos encontrar en las coordenadas 22.618432, 120.339727. Y desde Taiwán, nos vamos volando hasta el otro lado del mundo, hasta Estados Unidos. Y esto es precisamente para un nido de Derling, pero en su versión de otoño. Este nido está ubicado en las coordenadas 47.588276, 122.140518. Y inmediatamente desde aquí, nos vamos hasta Hungría. Otra vez le damos la vuelta al mundo. Y esto es para llegar a un nido de Eevee. Eevee, este pequeño Eevee húngaro, está en las coordenadas 47.525156, 19.048321. Y para no perder el costumbre precisamente, nos vamos hacia un nido mexicano. En esta ocasión, será para un Lidleo. Lidleo mexicano, obviamente, está en las coordenadas 19.273352, 99.696593. Y desde aquí, nos vamos hasta Francia. Así es, entonces volamos hasta Europa. En esta ocasión, será para un nido de Machop. Machop está en las coordenadas 48.846135, 2.335856. Y para no perder la costumbre, nos vamos hacia un nido de Nidoran, pero en su versión femenina. Para esto, regresamos a Hungría. En las coordenadas 47.429663, 19.043509. Y desde aquí, vamos a regresarnos, pero hasta Canadá. Esto para los Nidoran, versión masculina. En las coordenadas 43.670168, menos 79.355653. Y precisamente, no podríamos dejar pasar el nido de Pikachu. Los Pikachu's, obviamente, siempre salen en Japón. Están en las coordenadas 34.619177, 135.519635. Y ya casi acabamos, llevamos 10 nidos. En total, van a ser 12. Y para esto, nos vamos a ir hasta Estados Unidos otra vez. Para un nido de Righorn, el cual también, usualmente, está en todos nuestros videos. En las coordenadas 37.757518, menos 122.458651. Y el último nido para este video, es del gran Totoday. Pero, para esto, vamos a irnos hasta Hungría de nuevo. En las coordenadas 47.465468, 19.168482. Como siempre, esta es solamente una pequeña probada. 12 nidos del total que nosotros tenemos en nuestra página de cienciageek.com. Recuerda que actualizamos cada 15 días que hay una migración. Entonces, te invito a darte una vuelta para allá. Aquí está el link en la descripción y en el primer comentario. Y no te pierdas ninguno de los detalles de los eventos de Pokémon GO en nuestro canal. Deja un buen like si es que te gusta esta clase de videos. No olvides suscribirte a nuestro canal. Yo soy Laren de Ciencia Geek. Muchas gracias por tu atención. Y nos vemos para la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!